Bueno, es un reconocimiento del Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto sobre el programa fundamentalmente en juego y en esto tengo que citar particularmente a la Universidad Nacional de Río Cuarto por haber aprobado el programa y también fundamentalmente al canal Unirío y bueno, también agradecer al Departamento de Educación Física del cual el programa es parte, en el cual nuestra disciplina también se ve honrada, a la Facultad de Ciencias Humanas también que ha hecho un reconocimiento y ha aprobado el programa a todas las personas que trabajaron y trabajan incansablemente y con una calidad técnica barba para que podamos poner en aire una idea que es cómo acercar el conocimiento y cómo hacer entrar en diálogo a distintas disciplinas como es la educación física, el deporte con otras disciplinas que normalmente o aparentemente uno las situaría muy lejos del mundo del deporte y la educación física como es el ámbito de la comunicación, de las matemáticas, de la estadística o sea, el reconocimiento es un reconocimiento de interés legislativo, educativo, cultural y deportivo sobre el programa Y el abordaje que se propone en esta producción es a través de las entrevistas Claro, más que entrevista lo que hemos querido darle es un formato de conversación no es esa entrevista tradicional en que, digamos, hacemos que un personaje hable sino que lo que buscamos es fundamentalmente que entren en diálogos diferentes campos disciplinares a partir de personas concretas, como es siempre, el conocimiento no vive en la estratosfera ni en el cielo sino que tenemos acceso al conocimiento a través de personas reales de carne y hueso que expresan de alguna manera con sus limitaciones y potencialidades diferentes campos disciplinares es decir, lo que buscamos es conversar de igual a igual particularmente personas de carne y hueso pero que entren en diálogos disciplinas que uno de los problemas que se detecta en el campo educativo es esta fragmentación de los conocimientos y estas dificultades para integrar conocimientos que son diferentes bueno, ese es el objetivo hacer entrar en diálogo a disciplinas que aparentemente están muy diferentes o muy lejanas